Tum, 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 oh, laira, tum, 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 oh, laira, tum, tum, la bicicleta un día va a volar, va a volar, la bicicleta un día va a volar, la bicicleta de todos. La bicicleta un día va a volar, la bicicleta de todos. Ya lo verán, ya lo verán, ya lo verán, le están saliendo las alas, son de verdad. El niño quiere que vuele y volará, el niño irá por el aire a comprar el pan. Dará una vuelta al campanario de paloma y cal. El niño y la paloma sobre la ciudad. El niño acompañando al ganso blanco, eso se verá. Tan pronto los hombres ganen la paz, la bicicleta de todos. La que duerme en la puerta de los cines volará. La del cartero volará. La de la reina Guillermina volará. La mía y tuya volará. Por arriba del humo y de los cables me verás. La bicicleta tendrá un solo nombre. Libertad. El ángel de las aguas ya no se irá. Calle ancha del cielo para mirar. Flores que nunca vimos aquí, allá. Habrá tiempo para mirar. Cuánto tiempo perdido. Tan pronto los hombres dejen de guerrear, la bicicleta del mundo volará. Todos los pueblos tendrán un velódromo donde los niños correrán. De allí alzarán el vuelo, darán una vuelta sobre el mar. Si no lo hubiera, sobre el trigal. Si no lo hubiera, irán donde lo haya y volverán. Ir y volver será como cantar, porque la bicicleta tendrá alas de verdad. La del cartero, la de la reina Guillermina, nadie se caerá. Todo es cuestión que los hombres ganen la paz. La bicicleta un día volará. La bicicleta un día volará. Toda lucha lo verás. La bicicleta un día volará. La bicicleta un día volará. La bicicleta un día volará. Gracias por ver el video.